Música Han pasado casi dos meses desde que terminó el programa más exitoso de la pantalla chica en México desde Big Brother en el nuevo siglo, Hexatlón México y pese al tiempo, aún mantiene historias dignas de contar. Una de estas historias inéditas la ha dado a conocer uno de los estelares del show que durante cinco meses interrumpidos fue pieza clave en el éxito del programa gracias a su singular carisma y energía plasmada en cada competencia. Se trata ni más ni menos que del conductor del programa, Antonio Rosique quien platicó con Diario Basta, y mencionó algunas de sus experiencias dentro de Hexatlón México. Entre las emociones que vivió el gasero Rosique, destaca haber sufrido un cuadro de depresión durante su estancia, pues durante los cinco meses que estuvo concentrado en el programa, llegó a sentirse culpable por la situación que vivían los participantes semana tras semana con las distintas locaciones como Playa Baja. Llegué a deprimirme como tres veces de lo que me contaban ellos en relación a la presión que vivían para poder tener alimento, y cuando me iba a comer me daba un remordimiento de culpa terrible. Llegué a depresión. Grabamos cinco meses y llegó un momento en el que preguntaba que cuándo terminaría el programa, pues lo alargaban y lo alargaban, fue tanto tiempo el que pasé ahí, me la pasaba solo. A pesar del fuerte impacto emocional que representaba para él enfrentar la realidad del reality sin vivir remordimientos, Antonio Rosique afirmó sentirse mucho más fuerte mentalmente al explicar que los participantes veían en él una figura de fortaleza y tenacidad. Yo tenía que ser fuerte en todo momento porque para los chavos era como un coach de vida, tenía prohibido estar cerca de ellos y enfrenté esa parte porque en mis tiempos me daba espacio para motivarlos, emocionalmente también fue fuerte para mí. Por otro lado aseguró que su calidad de vida cambió gracias a este proyecto de televisión azteca el cual ha dejado resultados muy positivos para toda la empresa. Ellos me enseñaron a preocuparme por comer más sano, salí a correr a la playa y bueno, peso lo mismo, pero perdí grasa y gané músculo y eso me lo enseñaron ellos porque son chavos muy profesionales. Por último, el estelar de Hexatron dio a conocer su opinión sobre el programa que está llevando a cabo Televisa en su barra un programación bajo el nombre de Reto 4 Elementos además de afirmar que el programa superó sus propias expectativas. No he visto Reto 4 Elementos, lo cierto es que nunca me imaginé que nos iría tan bien, nunca creí que se pusiera de moda, que los niños de las escuelas hicieran sus competencias, los albañiles, en fin. Tengo que confesarte que yo entré al proyecto con mucho miedo porque temía a que se convirtiera en algo muy similar a Big Brother, o sea, que fuera más importante el chisme que todo. ¡Suscríbete al canal!